Bueno, si tienen pensado comprar un automóvil, ponga atención a la siguiente información. Te va a interesar, ¿eh? Se trata de los vehículos más robados en México. Vea cuáles son. En los últimos 12 meses fueron robados en nuestro país 141,967 coches, de los cuales 62,102 estaban asegurados. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en el periodo comprendido de abril del 2021 a marzo del 2022, fueron robados diariamente 170 unidades. Las marcas preferidas por los delincuentes son Nissan, General Motors y Honda. Tan solo estas tres marcas acumulan el 44.4% de los robos totales. En tanto que los municipios donde más se roban coches son Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, y Ecatepec, en el Estado de México. Según la AMIS, noviembre y septiembre de 2021 y marzo de este 2022 fueron los meses con el mayor registro de autos robados. En noviembre se robaron 5.353 autos y en septiembre 5.335 unidades. Para marzo de este año, la cifra bajó a 5.154. En cuanto a los modelos más robados, están el Versa de la marca Nissan, la NP300 de Nissan, el Aveo de la General Motors, la CR-V de la marca Honda y el BID de General Motors. El 60% de los robos ocurrieron con violencia. Los autos que más robaron de esta manera son la Kia Sportage, Toyota Hilux Pickup, los semirremolques, el Mazda 3 y el Volkswagen Bento. Héctor Mendoza, Imagen.